Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Gino Gino, bueno, contanos un poquito acerca de esto que nos ha llamado tanto la atención Bueno, todo esto es mi emprendimiento de impresión 3D Son todas cosas que hacemos día a día para ir vendiéndole a la gente Hacemos cositas personalizadas Ayudamos también en lo que es piezas mecánicas, repuestos Todo esto que nos permite hacer la maravillosa tecnología que es la impresión 3D Bueno, ¿y cómo surge esto? Bueno, principalmente yo soy muy curioso, así que me interesé, vi que es muy útil Vi que se pueden hacer cosas asombrosas, así que dije, bueno, vemos Y fue mi regalo 18, una máquina de impresión 3D Bueno, ¿y ahí comenzaste? Ahí empecé, de a poquito, fui instruyendo métodos, autodidacta, viste, de a poquito Y bueno, hoy en día estamos acá vendiendo un poquito Bueno, ¿y cómo estás yendo con esto? Digo, ¿cuál es el boom, el fuerte de las ventas? ¿Qué es lo que te piden? Mira, es muy variado, a la gente tiene distintos gustos Tenemos, bueno, cositas articuladas, juguetes para niños, viste Objetos de películas, videojuegos Todas cosas muy variaditas, viste Y esto tiene la particularidad de adaptarse al cliente, viste Vemos llaveros con equipos de fútbol, con logos, insignia Digo, hay para todos los gustos, ¿no? Exactamente, es más, se pueden hacer cosas personalizadas Si quiero un llavero con mi nombre, se hace, viste La gente, por ejemplo, te dice, a ver, es el cumpleaños de mi nene Quiero que me hagas tal temática porque vamos a hacer tal cosita ¿Y vos te contactan también para esto? Sí, señor, sí, se hace mucho Todo lo que, por ejemplo, me pidieron para un cumpleaños bailarina Se hizo bailarina, me pidieron automóviles, se hizo automóviles Todas cosas así, bien específicas, se hacen Bueno, ¿y cuánto tiempo tardan a hacer? Depende del pedido, depende los detalles, digo, depende del personaje, ¿no? Una gran desventaja de la impresión 3D, el tiempo que lleva Esto se llama manufactura aditiva, quiere decir que todo se hace mediante capas Bien, más o menos, ese cubito, ponele unas 5 horas aproximadamente Es una gran desventaja, pero dada el tiempo de creación, digamos Es lo que se puede, bien, no se puede menos, pero bueno Y el resultado final es el óptimo, el que vemos A ver, vale el tiempo, la espera vale los dos finales Una calidad increíble, increíble, viste Bueno, le vamos a regalar al notista un esqueletito Bueno, muchísimas gracias, bueno, ¿dónde puede encontrarte la gente? Estamos en Instagram, como lignos-3D Si no, somos de Ciudad de Junín Ahí en la página de Instagram está nuestra ubicación Mi número es 2634-277721 Cualquier consulta que tengan, me contactan y los asesoros sin cargo ¿Su nombre? Marisa Marisa, ¿cómo le va? Bueno, buenos días Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, cuéntenos un poquito acerca de esto que está exhibiendo Bueno, tenemos productos en 3D Que son elaborados en casa Después hacemos botellas pintadas Las negritas pintadas Bueno, tenemos varios diferentes tipos de accesorios para vender Bueno, ¿cuánto...? En la casa Eso le iba a decir Bueno, ¿y cuánto hace que están con esto? Y desde el año pasado que nos compramos la máquina Y empezamos a producir Más o menos desde agosto que empezamos a producir los productos ¿Cómo les está yendo? Muy bien, gracias a Dios Muy, muy bien Muy lindo, muy lindo el lugar, la gente y todo Bueno, imagino muchos pedidos Pero digo, algunos son en particular Por ejemplo, tengo un cumpleaños ¿Quiero regalar esto? ¿O es el cumpleaños de mi hijo? ¿Lo vamos a hacer de tal motivo? ¿Queremos...? Y hay muchos que son por encargue Hay muchos que son por encargue Mayormente los mates Que te piden de algún personaje en especial Entonces directamente se lo hacemos a pedido del cliente ¿Tarda mucho, por ejemplo, mucho tiempo en hacerse un mate? Como estamos viendo este, por ejemplo, Capitán América Más o menos unas 20 Este mate creo que tiene de proceso unas 28 horas, más o menos Ese es el tiempo Por ejemplo, este que es un producto nuevo Perdón, permiso Que es un cubo, que es un robot Este lleva 12 horas de procesado Bueno, todavía no sé bien cómo se abre porque es nuevo Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué es lo que más piden? A ver, ¿los niños? Los niños, lo que más se basa en los niños Vos verás que mayormente hay juguete para los chicos Bueno, ¿dónde puede encontrar la gente? Y nos encuentran en diferentes puntos Por ejemplo, ahora en este evento Fue hoy día, pero por ejemplo Estamos en la Plaza Alberdi de Junín Vamos a saber estar también en el Parque del Sol Y también en la parte donde está el skate Ahí también nos van a encontrar Bueno, ¿y qué le parece que la Municipalidad de Junín Los convoque, les dé esta oportunidad En cada evento de mostrar lo que hacen? Reagradecidos, reagradecidos Porque bueno, gracias a la Municipalidad Nos podemos venir a vender Y poder emprender algunas otras cosas nuevas también ¿Tu nombre? María Luz María Luz Bueno, ¿qué está ofreciendo? Bien, yo soy artesana Hago todo lo que son artesanías naturales En este momento he traído lo que son velas de soja He traído lo que son saumerios Los saumerios los hacemos nosotros Hay varias fragancias para que elija el cliente Tenemos difusores naturales Tenemos difusores para el auto ¿Cuánto tiempo hace que está con esto? Yo en realidad estoy participando de las ferias de Junín Desde el 2017 Ahora como que hemos empezado Nos hemos reunido los artesanos Para estar mucho más presentes en las plazas Así que bueno, gracias al Intendente Al Director de Economía Que nos han dejado ocupar las plazas Hoy estamos participando muchos artesanos más Y a poquito se van sumando artesanos Hoy tenemos dos artesanos nuevos que se han sumado Desde abril ya hemos empezado a estar más Más presentes en las plazas de Junín Hoy nos han invitado a este evento del día de la hamburguesa Así que bueno, contentos ¿Qué es lo que más elige la gente? En lo que en mí están siempre son los saumerios Los saumerios salen muchísimo Igual que lo que son los difusores para el auto Es la pelea entre qué aromas se llevan Pero sí, es lo que más sale Es importante aprovechar esta oportunidad Que les dan siempre, ¿no? Desde la Municipalidad de Junín Sí, sí, nosotros nos reunimos ya Bueno, con la pandemia Obviamente muchos artesanos dejaron de salir Porque no se podía Así que bueno, nos volvimos a reunir El Intendente nos dio el ok Para volver a estar en las plazas Así que bueno, de a poquito El artesano necesitaba salir El artesano sufrió mucho con la pandemia Porque no podía salir a trabajar Así que bueno, de a poquito nos vamos volviendo a armar Volvemos a salir Nos están dando la oportunidad de estar en las plazas Las veces que nosotros queremos Nos están invitando a los eventos Así que bueno, hay muchos artesanos que viven de esto Y están felices de volver a salir Más allá que esté el frío Pero a la gente le gusta Es una opción que tiene también Que las ferias se hagan temprano Así que bueno, contentos Porque la gente nos busca Nos buscan las plazas Y está contenta que también en esta oportunidad Nos hemos venido para la colonia Pero bueno, la idea es que nos sumemos más artesanos Y podamos ir a barriales Podamos ir a distintos lados Para que todos los vecinos de Junín Tengan la oportunidad Bien, para finalizar ¿Dónde te encuentra la gente? Que diga A ver, estoy viendo esta nota Ay, me gusta tal cosa ¿Cómo puedo contactarla? Bien Tengo mi página de Joe Nature En Instagram, en Facebook Soy de acá de Junín De Junín Centro En mi Instagram de Joe Nature Guión bajo 2021 Pueden ver todo el catálogo de productos Y si no, ponen mi número de WhatsApp 2634-71-4079 Pueden buscar el catálogo de todos los productos Si no, en las plazas Seguramente nos van a encontrar La mayoría de los sábados Estamos en la Plaza Alberdi de Junín Y bueno, y cuando haya eventos especiales Nos van a encontrar en los eventos Que organice el municipio ¡Gracias!